Una vez más contento aquí saludándole hermano, este es su hermano y amigo, el pastor Ramón Dorta. Desde aquí, desde Puerto Rico, desde casa de mi mamá, estamos hoy contentos, biscontentos porque sacamos para la gloria del Señor otra adoración, otra canción, ¿verdad? Y queremos regalársela en la noche de hoy. Se titula En la Cruz. Dios, si tú no has conocido todavía a aquella persona que murió en la cruz, yo te la quiero presentar hoy. Se llama Jesús de Nazaret, para que tengas una experiencia personal con aquel que murió en el madero, que murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Dios le bendiga, Dios le guarde y espero sea de bendición para todos. ¡Hasta luego! En la cruz, solo murió en la cruz, por nuestros pecados, sí. Derramó su sangre allí, derramó su sangre allí, muriendo por ti y por mí. En la cruz, solo murió en la cruz, en la cruz, solo murió en la cruz, por nuestros pecados, sí. Derramó su sangre allí, muriendo por ti y por mí. Y la historia comienza por aquel que nos amó. Que con gran misericordia, no demostró su amor, fue escupido, fue azotado, por su pueblo sin razón. En la cruz, solo murió en la cruz, solo murió en la cruz, por nuestros pecados. Derramó su sangre allí, derramó su sangre allí, derramó su sangre allí. Y, por %. Los enemigos allí, derramó su sangre allí. Corre él, derramó su sangre allí. Blockusto, solo murió en la cruz, está neue 19 planning, pie a la тутabilidad Major, target conmigo bien conmigo. Peque quiero que cariño allí. Y al final En la cruz Solo murió en la cruz Por nuestro pecado Sí Derramó su sangre aquí Muriendo por él Y por mí En la cruz Solo murió en la cruz Por nuestros pecados Sí Derramó su sangre aquí Muriendo por ti Y por mí En la cruz Solo murió en la cruz Por nuestros pecados Sí Derramó su sangre allí Muriendo por ti Y por mí En la cruz El La cruz Música 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 Gracias por ver el video.